Hemos basado el guión de nuestra cámara oculta en esta noticia ocurrida el año pasado durante los carnavales de Cádiz. Están viendo la foto, es el coro, la reina de la noche del carnaval de Cádiz que ha denunciado una agresión homófoba. Sucedió anoche en plena calle cuando un desconocido insultó gravemente a uno de sus integrantes y le agredió. Para recrear esta noticia en nuestra cámara oculta necesitaremos a dos actores. Soy Rafa, soy actor y hoy voy a hacer el papel de un camanero homófobo que no va a consentir que los carnavales se conviertan en la fiesta del orgullo gay. Yo soy gaditano y evidentemente los carnavales es para disfrutarlo todo el mundo así que espero que haya mucha gente que reaccione. Soy Benjamín, soy actor y hoy voy a interpretar a un chico que sufre una situación de homofobia en el carnaval de Cádiz. Espero que haya mucha gente maravillosa que quiera defenderme. En la situación que vamos a plantear un chico disfrazado de drag queen necesita entrar al baño de este bar. Viene de cantar con su agrupación en el teatro pero cuando el chico pide permiso a uno de los camareros para ir al baño... Hola, buenas tardes. ¿Te importaría utilizar un momento el baño? Pues la verdad que sí me importaría. ¿Pero no? Tú te has visto más de vestido yo. Ah, vale, lo hice porque es que voy a cantar con mi agrupación en el falla. Ay, que venís aquí a reivindicar maricones en los carnavales o qué? Finalmente no le dejará usar el baño y le echará del bar. ¿Habrá alguna persona maravillosa que denuncie la situación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Cuando nuestro actor disfrazado de drag intenta acceder al baño y se encuentra con la negativa del camarero, miren cómo reacciona al momento este chico con camiseta amarilla. ¿Qué pasa? Oye, yo no es por meterme, pero en verdad estamos en carnavales. Si va a cantar, yo quejé. Sí, pero que hay mucha gente que aprovecha al carnaval para metirse en lo que realmente son. Sí que se le ve hasta en la cara. Bueno, pero... no sé, Quillo. No, pero... No, pero... No, pero viste, pero no lo vea. Pero no lo vea. No lo vea. Pero no lo vea. No lo vea. No lo vea. Pero ya estoy harto de que la gente venga aquí a Canaga creyéndose que toda la fiesta de lo orgullo que hay, hombre. ¿No está bien? Bueno, pero... Pero va que hay? Yo que sé. A mí me parece que sobra un poquito, en verdad, el comentario. O sea, si... Incluso si el chaval fuera gay, ¿qué problema hay? Es decir... No sé. Es que... A mí, por ejemplo, personalmente no me molesta. Y no sé si a... A mí me molesta. A los que están aquí le molesta y... No, por ejemplo, que salga de mi c***o. El chico con camiseta amarilla no está de acuerdo con la situación. Y miren cómo reacciona su amigo. Puede afuera que salga de mi c***o, como te salga de mi c***o. Yo sí, tú, me pido la película para hacer lo de Lucio, porque eso es homo. Se levanta enfadado y sale del bar. No, pero a lo que no puede venir aquí al canabá, pensándose... No se puede venir, no se puede venir, no se puede venir. Esto no es el canabá, el canabá es para cantar. El chico de amarillo sale en busca de su amigo, pero no se queda tranquilo. Y vuelve a entrar en el bar. Miren lo que hace. ¿Tú quieres pasar el baño? Sí. Pasar el baño. Que no, que no, que no, que no. Que lo que aprovecha la gente como tú es su verdadera identidad. Que lo que está aprovechando es su verdadera identidad para venirse aquí al canabá. Y no puede ser, estamos desvirtuando lo que es el canabá, hombre. Perdone, pero no tiene nada que ver la identidad sexual con el que para llegar al baño. Y además estamos en carnavales. El chico de amarillo vuelve a salir del bar, impotente por no poder ayudar a nuestro actor. Y se queda en la puerta, relatando con su amigo. Mientras, dentro del bar, este otro señor se acerca a los actores. Y el chico de amarillo vuelve de nuevo a la escena. También aparece de nuevo en el bar, el chico con sudadera gris que se fue muy enfadado. Veamos qué hace. ¿Quién quiere tomarte? No, no quiero nada. Estoy un poco nervioso. Porque si tomas algo tienes derecho a entrar al baño público, porque eso es para cliente. Lo que sea. El baño es para cliente, el baño no puede entrar uno de la calle. Un temil, una manzanilla o una pancilla de agua. Si el problema es que se está desvirtuando todo el canabá, tío. El chico de gris le dice a nuestro actor que se pide una consumición para que así el camarero se sienta obligado a dejarlo entrar en el baño. Pero pedimos al camarero que siga apretando la situación. Que aunque te pidas una manzanilla no te voy a dejar utilizar el baño. Yo a mí, aunque te vaya a pedir algo de ver, no te voy a dejar entrar en el baño. No voy a entrar, porque ahora mismo lo que te pones ahí no te lo pongo. Y me voy. Me da igual. Me da igual, me da igual, me da igual. Yo sé lo que estoy diciendo. Yo siento de verdad que yo no quería que se montara todo. Yo llamo a la policía. Al ver que el camarero no da su brazo a torcer, miren lo que hace el chico de la sudadera gris. Coge el teléfono y se sale del bar para llamar a la policía. Va a llamar a la policía. Te voy a decir una cosa, hombre, ven para acá. Oye, mira, que voy a entrar. Y me voy rápido, ¿vale? Que ve el numerito que está liando, tío. Venga, llave, vete ya, hombre. No te vayas ahí. Eso es lo que tiene que tirar. Entras en el de mujer. Tú que eres mujer, pues entras en el de mujer. Que eres de hombre, pues entras en el de hombre. Que no tiene derecho a entrar al servicio. No, señor, pero si yo soy hombre, que vengo vestido para los carnavales. Para lo que sea. Que soy un chico, que esto es... Que tiene derecho a entrar, que no te lo puede negar. Que no te lo puede negar. Ni tú vienes borracho, ni tú vienes ninguna circunstancia. Yo le explico, si nosotros venimos a los carnavales para el Falla, vamos, que de hecho nos han pedido que vinieramos. Que da igual que venga para el Falla, que venga para dar vuelta por Cádiz. ¿Tiene derecho a entrar? El señor mayor lo tiene muy claro. No importa que sean o no carnavales. Puede ir vestido como quiera y tiene derecho a entrar en el baño. Tú te puedes creer cómo va vestido así, ahora mismo. No te lo puede negar. ¿A usted le gusta el carnaval, caballero? ¿A usted le gusta el carnaval? A mí sí, por supuesto. ¿Y no le parece que ya está bien del cachondelito este del carnaval? Uno puede venir como quiera. Esto es libre, Cádiz, una ciudad libre. Cádiz, una ciudad libre para decir las cosas que tengamos que decir de verdad, no las tonterías estas. ¿Qué tonterías está diciendo? Para decir tonterías de estas del mariconeo y todo el mundo saliendo reivindicado. No podéis entrar. Oye, es que no. Que yo... ¿Crees que es normal que me comience a lanzar a la policía con una tontería? Que hasta está dando más. En la que está ligada no pasa nada. Dile al favor que se venga para acá, hombre. Dile al favor a tu compañero que venga para acá, hombre. Perfecto, muchas gracias. Viene una patrulla para acá. El chico de Gris vuelve a entrar en el bar, tras haber llamado a la policía para denunciar la situación. ¿Qué? Que viene una patrulla para acá. ¿Cómo? Te ha llamado a la policía por... Escúchame, ¿quién ha llamado? ¿A la policía? La que viene para acá, la policía. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tú no puedes hablar de una persona así. A un cliente. Puede ir a decir como le dé la gana, tío. Tú no puedes hablar así a una persona. Es una persona. Y está tan nervioso el chaval. Él no está... Puede ir como le dé la gana, tío. No hay un cliente de aquí. ¿Tú te crees normal que haya aquí así? Yo soy de la viña. Pero él no. ¿Tú te crees que...? Lo veo normal en carnavales. Lo veo normal en carnavales. Como si quieren en Semana Santa y... ¡Ole, es un c***! Se le ve que se le viene a trabajar. No, 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 no. Pero tú no puedes decir eso, tío. Puede ser lo que quieras, tío. Si es mal c***, ¿qué pasa? Que se vaya ahí al pópulo. Pero tú te estás hablando, loco, tío. ¿Cómo se vaya al pópulo? Porque es mal c***. Tú estás bien de la cabeza. A mí me da igual que sea mal c***. Lo que no puede ser... Tú lo que vienes aquí a trabajar y a ganarte un sueldo. Claro, pero lo que no puede venir aquí a los carnavales, tío. Se están cargando los carnavales, tío. A lo que le saca de los c***, tío. A lo que le saca de los mismos c***. Los carnavales ya es todo lo que era. Bueno, porque eso es lo que tú opinas del carnaval. Lo que tú opinas no significa que el carnaval de Cádiz sea eso, tío. Porque tú opinas así. Y tienes que ser un poco más abierto de mente, tío. Bueno, pues ya te estoy diciendo mi opinión. Esa es mi opinión. No, lo has escuchado ya, ¿no? Es un homófono. No, no soy un homófono. No, pero nada. No puede decir que viene con pinta m*** conm***. No. No, va a tomar algo conmigo. Pues te vayas de aquí. No, no, que no. Va a tomar algo conmigo. Va a tomar algo conmigo. Y va a cinta conmigo aquí. Vamos a por él, ¿no? Ha llamado a la policía y se ha encarado con el camarero porque no tolera la homofobia. Salimos para decirle que es una persona maravillosa. Eres una persona maravillosa. Hola, Cádiz. Yo, su vergüenza. Yo decía que te conocía aquí y yo pensaba que era de Cádiz, pero ya sé que te conocía. Yo sigo, coño. ¿Tú no sigues? Sí, bueno, he visto varias veces. Lógico, un problema que está dando mucho que hablar, pero no me esperaba yo esto, tío. No veas, ¿eh? La papeleta. Vaya telita. ¿Querías ver? Pues aquí hemos venido a Cádiz a hablar del carnaval. ¿Cómo te llamas tú? José. José. ¿Vinías con tu amigo que también ha sido mal? Sí, venimos a... ¿Cómo te llamas tú? David. David, que venías a una entrevista de trabajo. Sí, que hago audiovisuales. Ajá. Y, vamos, venimos a hablar de ellos y no me esperaba estas circunstancias. Decía, no... Entiendo el papel que te ha tocado, tío, que vaya tela. Vaya tela el papel que te ha tocado. Pero bueno, no... Lo que me lo esperaba era esto. Nosotros estamos haciendo como tú sabes... Si me olvides un poco, perdona. Tranquilo. Hemos visto, sí, que es verdad, que ibas y venías, ibas y venías mucho y con el móvil, porque casi desde el principio... Has llamado a la policía. Has llamado a la policía. La policía viene para acá, supuestamente, si no saben qué estáis haciendo en programa, claro. La policía sabe que estamos aquí. Entonces supongo que no... Pero vamos, lo he llamado por supuesto, esto no se puede consentir. No en carnavales, sino en la vida, ¿no? Esto... Cada uno puede hacer en su vida lo que quiera. Y hay que ser libre y respetar siempre la vida de los demás. Y a todo el mundo que es arte, ¿no? Que no podemos consentir esto. Pues si conoces nuestro programa, sabes por qué hacemos esta situación. Y lo que vamos buscando, que es a gente como tú, gente que da la cara... Que no se calla, exactamente. Y una persona maravillosa como es lo que tú eres. Muchísimas gracias, bonito. Gracias. José es una persona maravillosa que no dudó en dar la cara por un joven... ...que estaba viviendo una situación de homofobia. Pero ahora queremos que se fijen en la reacción que viene a continuación. Miren cómo reaccionan en esta mesa cuando ven entrar en el bar... ...a nuestro actor disfrazado de drag queen. Hola, buenas tardes. Uy, ha hecho que... ¿Encuentrar un momento al baño? Claro, hija. Perdona. Qué gracia. La chica del jersey claro se sorprende cuando ve entrar a nuestro actor. Veamos qué hace, cuando el camarero no deje entrar en el baño al chico disfrazado. ¿Eso de qué vas, tú? ¿Me puedes poner un cafelito mientras tanto y mientras que voy al baño? No, no, sí, sí que me importa, sí que me importa. ¿Perdona? Que no, de perdona nada. ¿Tú estás viendo cómo vas vestido tú o qué? Ah, sí, pero bueno, esto es porque vengo del falla de la agrupación... ...que me he venido la comparsa y... Pobrecito. Me levanto y me voy, vamos. ¿Puedes utilizarlo? ¿Tú te has visto bien o no? ¿En serio? El grupo se queda muy pendiente de la conversación. ¿Qué venís, de la reinola del fallo o qué? La reinola no. Me levanto y me voy, no. La chica del jersey claro no da crédito. ¿Se irá del bar, como dice, o se quedará para defender a este chico disfrazado de drag queen? No, voy a decir algo, ¿eh? Sí. Y bueno... ¿No eres de Cádiz, verdad? No, de Sevilla. Otro grupito que viene por ahí de fuera a vestirse de lo que realmente queréis vestirse. Bueno, es que la gente en carnavales se viene a vestirse de lo que quieren, ¿no? Mira, a mí la gente que venía aquí de fuera a vestirse, que os da las ganas, que no tenéis ni idea de carnaval, no me lo parece. ¿En serio, de verdad? Pero, perdón, a ver, nosotros que es la primera vez que venimos también aquí a Cádiz y nos han... Bueno, hemos venido para participar y aparte nos decían que... Que ya está bien de venir aquí al carnaval a reivindicar el orgullo que hay. Y cuando el falso camarero dice que el chico viene a reivindicar el orgullo gay, la chica del jersey claro salta. Pero es que yo que cada una haga lo que quiera, vamos. No, si no... ¿Te va a importar a ti lo que haga el chaval? Me da igual lo que haga el chaval, pero no está bien. Entonces, ¿por qué te estás metiendo? Que no tiene nada que ver con el orgullo. Bueno, de hecho, venimos precisamente hablando de la libertad y la tolerancia por el tema de, bueno, de la gente homosexual, de las mujeres, en fin, de un poco de género. Pero es que está bien ya, hombre, de venirse aquí al carnaval precisamente a reivindicar... Venga, ¿dónde le das la gana? ¿O tú eres para meterte con el chaval? Es que hay que más se da. Que venga donde él quiera, acá se puede venir y punto. Como a ver, yo soy de Cádiz, yo sé lo que es el carnaval y esto no es el carnaval. A mí me gusta el carnaval. No, porque es el carnaval, morazo en la calle, ¿sabes el carnaval? El carnaval es reivindicar la expresión de... El carnaval es reivindicar cosas interesantes, no tonterías de marionada. Es interesante la libertad. El actor da un paso más y echa del bar al chico disfrutado. Bueno, mira, anda, vete ya de aquí, Álfa. No se va ahí, no se va, lo nada que se va, somos nosotros, vamos, vámonos de aquí, yo no me va. No, tú, ton, perdona, mira el numerito que me está dando. ¿Pero tú crees que tú puedes en el siglo XXI hablarle hacia una persona? Que cada uno sea como sea, por favor. A mí me da igual, pero vamos a ver, lo que no puede venir aquí es el carnaval, en carnaval no. En carnaval que venga y decir cosas de verdad, esto no es lo orgullo que hay. ¿Tú quién eres, aquí, el segundo de Cádiz, o tú? el chico no se marcha la chica del jersey claro no deja que se vaya y lo invita a sentarse en su mesa de verdad existe gente tan retrógrada como este hombre de verdad le puedes poner lo que ella quiera por sábado además yo soy chico verá que no quiero vestir de chica pues para la comparsa que no tiene nada que ver con la homosexualidad ni mucho menos porque se ha visto de mujer nunca te disfraza de mujer en carnaval porque es diferente diferencia porque esto se le ve perfectamente que son gente que viene a vestirse de lo que realmente son como sabe que me voy a callar porque tengo respeto pero te voy a decir aquí tiene más maravilloso al asalto bueno hombre vaya bien claro que no vamos que ser más nada más lo vamos al revés a que hicieran algunos tenerlo en algún venga ya hombre no te crees más hombre tuvo que más hombre te crees no no para nada más hombre te crees que no para nada porque yo me estoy poniendo muy nerviosa el carnaval se está desfigurando como gente como tú vamos el carnaval de cádiz desde luego tú no lo representa eso te lo digo yo desde ya la chica se agobia y no sabe si reír o llorar miren lo que hace a continuación se levanta para marcharse con nuestro actor a otro bar a defendido nuestro actor ha hecho que se sienta en su mesa y se marcha con él para ir a otro bar donde lo traten mejor Es maravillosa. Y salimos para decírselo. Eres una persona maravillosa. Nosotros hemos recreado esta historia porque esta historia ocurrió el año pasado. Hubo un coro que se llamaba Las Reinas de la Noche, que iban vestidas de drag queen. ¿Os suena? ¿Lo habéis escuchado? Que uno de los integrantes por la calle le dieron una paraliza. Pues un señor con un discurso homófobo como ha tenido este personaje. No es el actor porque él obviamente no piensa así para nada. Entonces hemos querido recrear esta situación para ver si realmente esto ocurre o fue un caso aislado. Lo que ocurrió el año pasado. Y nos hemos encontrado con vosotros. Pero sobre todo contigo porque desde el principio no te has podido callar. No. Yo, hombre, es que en esos temas... No, no me callo ni me bajo el agua. En ninguno, pero en este menos, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero es la libertad de expresión y cada uno vaya como le dé la gana, ¿vale? Estando en carnaval, no estando en carnaval, donde quiera. Cada uno puede ir como quiera, sed de la condición que sea. Y nosotros vamos buscando en Andalucía, pues gente como tú. Gente que no se calla, gente que se levanta, que te ibas a ir a otro sitio y ya no sabías ni lo que hacer. No lo sabía yo, que esta gente no se levantaba. Eran mamones que me van a dejar irme sola. Pero al final le has dicho que se siente contigo. Vamos, yo no iba ni a pagar. El jefe no está, ¿no? Al final le has cedido un sitio en vuestra mesa, te has preocupado por él, has dado un discurso maravilloso al camarero. Así que por todo esto te decimos que eres una persona maravillosa. ¡Ole! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!